Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tiempo ya La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tiempo ya Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía y de libertad De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía y de libertad Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tiempo ya La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tiempo ya